Nosotros ese día no estábamos, estábamos volviendo de viaje y eran las dos y media de la tarde, cuando quisimos ingresar le damos a Ramón Franco, veníamos como desde Caucete, le damos a Ramón Franco, estaba la policía, no nos dejaban pasar, le pedíamos por favor, porque todo el grupo del barrio nos estaban llamando, que el incendio se había metido al barrio, que había entrado por toda la entrada, había agarrado unos lotes de enfrente y había agarrado mi lote, y no nos dejaban pasar, no nos dejaban pasar, el policía nos detuvo, nos dijo, mira esto es material, se pegan la vuelta, ustedes vienen con sus hijos, tenemos tres hijos, así que no pudimos ingresar, y cuando nos dejaron ingresar fue mi marido, la casa por fuera, digamos se ve, es una casa hecha con contenedores, se ve intacta, pero por el costado, fue cuando entró el fuego, entró por el costado, y la casa se hizo como todo un horno, se quemó entera, digamos, por dentro, la casa era blanca, abrimos la puerta y era todo negro, todo quemado, todo derretido, tapada de hollín completo, todo, todo perdido. Gracias a Dios hemos recibido donaciones de ropa y de calzado para los mismos, que eso era lo más urgente, después necesitamos, o sea, todo el tema eléctrico, yo tengo una listita con todos los materiales, o dinero, o si nos pueden donar los rollos de cable, o los caños de agua, como para poder empezar, eso sería lo fundamental, digamos, o sea, o necesitamos plata para levantarla, o si nos pueden aportar todo lo que es el material eléctrico, o todo, no, o sea, aparte, realmente, colaboración, no más, con eso para nosotros va a ser, ya de gran ayuda, porque, bueno, no es un momento, hoy por hoy, ni contábamos que nos podía pasar una, algo de este tamaño, no estábamos preparados económicamente para afrontar esto, pero bueno, así que la colaboración que sea, ya sea económica, o sea, con este tipo de material, lo que es eléctrico o caños de agua, que no tengo las especificaciones, eso sería, para nosotros, da muchísimo. Muy bien, ahí escuchábamos a la vecina, sí, a Ivana Molina, que lamentablemente tuvo pérdidas importantes en su vivienda y está pidiendo la colaboración de todos nosotros. Exactamente, Laura, bueno, una verdadera lástima lo que pasó. Necesitan especialmente cables para la instalación eléctrica, que bueno, se prendió fuego y quedó todo achicharrado, y además necesitan la donación o la colaboración con cañerías para el agua, porque hay que tener en cuenta que esta vivienda es una vivienda no convencional, construida a partir de containers, y si bien por afuera los containers parece que están bien, pero por dentro todo lo que es el aislamiento de las paredes, que son de chapa, y todas las conexiones de los servicios están mal. Aquí tenemos el teléfono en pantalla para colaborar con Ivana Molina, es 264-456-3949, ahí pueden comunicarse con Ivana, que necesita de la ayuda de todos nosotros.